Quiero sentirte cerca, saber que solo es hipotética Tu resolución de decirme adiós, sentirte cerca Quiero despertar deprisa de esta infame pesadilla Y toda la brilla de la nada total Sentirte cerca Soy pariente cercana de la tristeza, prima hermana de la angustia Mas no había necesidad alguna de aumentarme la parencela Soy una fragua en tu propio planeta Dale que vale llorar cantidades, tristezas que llegan, amores que parten Dale que vale llorar cantidades, tristezas que llegan, amores que parten Y dale que vale soñar un poquitito de paz Sentirte cerca Quiero sentirte cerca Saber que solo es hipotética Tu resolución de decirme adiós, sentirte cerca Soy pariente cercana de la tristeza, prima hermana de la angustia Mas no había necesidad alguna de aumentarme la parencela Soy una fragua en tu propio planeta Y dale que vale llorar cantidades, tristezas que llegan, amores que parten Y dale que vale llorar cantidades, tristezas que llegan, amores que parten Y dale que vale soñar un poquitito de paz Y sentirte cerca Y sentirte cerca Y dale que vale llorar cantidades, tristezas que llegan, amores que parten Y dale que vale llorar cantidades, tristezas que llegan, amores que parten Y dale que vale soñar un poquitito de paz Y sentirte cerca Y dale que vale llorar cantidades, tristezas que llegan, amores que parten Y dale que vale llorar cantidades, tristezas que llegan, amores que parten Y dale que vale soñar un poquitito de paz